La ANDI puso a consideración de los candidatos a la presidencia una serie de propuestas para que el próximo gobierno impulse el crecimiento económico y mejore la calidad de vida de todos los colombianos. En este documento, los industriales del país, quienes son grandes generadores de empleo, plasman la hoja de ruta que debería seguir el próximo gobierno en materia de desarrollo económico y mejoras sociales. La primera propuesta, enfocarse en reducir la pobreza. Una reingeniería a las políticas de atención a los más vulnerables, buscando una mejor focalización, buscando entender también cuáles son las necesidades de hoy en día, buscando entender cuáles son las personas que están en este momento en condición de mayor vulnerabilidad. La segunda estrategia es apuntarle a generar más empleo en el sector privado, buscar mayor inversión extranjera y procurar mejores condiciones empresariales a fin de generar más ingresos para los colombianos. Entendiendo que lo económico y empresarial al final significa bienestar para las familias colombianas y que además es el principal camino para poder generar empleo, para poder generar oportunidades alternativas para todos. La siguiente propuesta es convertir a Colombia en una despensa mundial de alimentos. Todo esto es posible, según la ANDI, con voluntad política. Desde el punto de vista social no hemos tenido la capacidad de conversar, la capacidad de construir consensos, la capacidad de construir acuerdos que nos permitan realmente tramitar nuestras reformas. Por eso creemos que ahora hay la pena y que es necesario construir en este momento un mecanismo para tramitar las reformas que tanto necesita nuestro país. Una de las propuestas adicionales que tiene este documento es crear normativas para que los productos colombianos tengan un sello que identifique su huella de carbono y así estimular a los consumidores a que prefieran aquellos más ambientales.